Oh, que tranquilidad, ya me estoy preparando para ver la última película del murciélago. Hola doctor, ¿ha visto algún payaso vestido por aquí? ¿Qué está haciendo usted aquí? Ah, ya me acordé, el paciente que consulté la vez pasada, ¿verdad? Bueno pues, lamenta decirle que ya se fue. A todo esto, ¿no le sobraran un par de boletitos por ahí? Jeje, no se crea. Doctor, aprovechando que ando por aquí, no tendrá unos minutos para atenderme. A ver, cuénteme, ¿cuál es su problema? ¿Qué la congoja? ¿Está nervioso por el estreno o qué le pasa? Doctor, siento que lo extraño. Hubo un enfrentamiento recientemente y no lo pude controlar. Se me fue de las manos. No se preocupe, ya regresará. Así son los milenios maravillosos hoy en día. Se enojan y el rato recapacita. Al rato regresará a su casa. No, doctor, no estoy hablando del chico maravilloso. De eso viene al consultorio. Me refiero al payaso asesino. ¿Auch? Cada que logro tratarlo, y después lo meto en la cárcel, pasa el tiempo. Siento la necesidad de problemas también. No sé por qué. Ya te lo he dicho mil veces, Murcielaguín. Tú y yo somos uno mismo. Como el agua y el aceite. Como viruta y capolina. Como pituca y pitaca. Veo que tantos enfrentamientos con el payaso lo han afectado. ¿Que hasta se ha sentido identificado con él? ¿O me equivoco? No se equivoca, doctor. Lo que pasa es que Murcielaguín no quiere aceptar que sin mí se le caen los ratings de sus películas. No, doctor. Más que 15 días. En las últimas peleas, siento que me he ablandado un poco. Ya no siento la necesidad de olvidarme. Unas chaves o qué, Murcielaguín. No te preocupes. A todos nos pasa. Es la edad. ¿Verdad, doctor? Qué difícil análisis. Pero en esta ocasión, siento que tengo que ser todo lo contrario a lo que yo le iba a diagnosticar. ¿Entonces, doctor? ¿Qué prefieres? ¿El Xbox? ¿O el PlayStation? Mira, dos hot dogs. Dos refrescos. Y dos palomitas, por favor. No se te olviden los sombreros nachos como menos Simpson. Señorita, faltará mucho para que empiece la función. Porque ya estoy pensando que el consejo del doctor no va a ir a ningún lado. La venganza nunca es buena, chiquitín. Mata el alma y la envenena. Y recuerda que es terapia de pareja. Ahora te aguantas. ¿Sabes qué? Cambié de opinión. Ya me dieron ganas de ver del crepúsculo al amanecer. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? speaker 3 Gracias.